en el que participan periodistas y escritores internacionales como la mexicana Carmen Aristegui. Considerada la periodista Májima Ocárea de Madrid, dirime el portal digital Aristegui Noticias y el programa Aristegui en CNN. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el María Murs Cabot de la Universidad de Colombia en Nueva York, el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el premio PEM de México. Recibió la Orden de Caballero de la Legión de Honor del Gobierno Francés en 2012. Joseph Harlinger, desde 2013 es presidente de PEM Alemania. Es autor de la novela El Baile de la Ópera, que fue un gran éxito editorial en 1995, y de la isla Fifi, que narra su experiencia en el tsunami de 2004 en esa isla. Es profesor de Estética Literaria en el estudio de Filología Alemana de Leipzig. Nahem Wally. Novelista y periodista nacido en Irak. Emigró a Alemania en 1980, rechazando el instarse en el ejército durante la guerra Irán-Irak. Estudió literatura española en Madrid. Su novela, Un Lugar Llamado Humait, Crónica de una Circuncisión, fue publicada en 1989 y fue muy controversial. Vive en Berlín y escribe para los periódicos alemanes Suddeutsch Seitung y Die Seid, y es corresponsal del periódico árabe Al-Hayat. Es miembro de PEM Alemania. Miguel Hueso Mixco. Es poeta, ensayista, editor y comunicador salvadoreño. Fue miembro de las FPL y director de la radio insurgente Farabundo Martí. Es comunista de El Faro, periódico digital de El Salvador, en 2004 y... ¡Columnista! En 2014 publicó su exitosa novela Camino de hormigas, ha publicado seis libros de poesía. Y también tenemos a los nicaragüenses Carlos Fernando Chamorro. Participó en la revolución popular sandinista y fue director del periódico del FSLN Barricada. Es director de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche y del periódico digital Confidencial. Es uno de los más importantes periodistas de Nicaragua. Ganó el premio María Murs Cabot, que otorga la Universidad de Columbia en Nueva York. Y Yoconda Belli, presidenta de PEM Internacional Nicaragua. Presidenta de PEM Internacional Nicaragua, escritora, poeta y ganadora de numerosos premios. Les damos... Les damos la bienvenida a todos y aprovechamos para recalcar el compromiso de este centro cultural con la libertad de conciencia, expresión y pensamiento, motor que impulsa el desarrollo de nuevas culturas basadas en la paz y la tolerancia. Consideramos también que el periodismo, en su más amplia diversidad, es un ejercicio fundamental para generar estados de opinión social que siempre cuestionen y valoren todos los ámbitos de la vida pública de un país. La libertad que propicia un Estado democrático es el principal ingrediente para el desarrollo de una verdadera conciencia ciudadana. Muchas gracias y los dejamos con el panel. Buenas noches. Para que se ubiquen las caras que no conocen, tenemos a mano izquierda Lutz Klitschek, un compañero que ha estado muy cercano a Nicaragua siempre, gran traductor, que ahora va a hacernos el favor de traducir. Para Joseph Haslinger, que es el presidente de PEM. Bienvenidos a este foro de debate que hemos llamado Libertad bajo fianza. Hoy es Día Internacional del Periodista. La fecha conmemora la memoria del periodista checo Julius Fusiu, ejecutado por los nazis, el 8 de septiembre de 1943. El periodismo ha sido un oficio arriesgado. 42 periodistas han muerto ya en 2015 en el mundo. Solo en México, desde 1992, han muerto 32. En Honduras, 37. Desde 2003, 24 periodistas fueron asesionados en Guatemala en los últimos 13 años. Estas cifras no dejan duda de que es un oficio donde decir la verdad puede resultar mortal. Fusiu murió en la horca y su obra, Reportaje al pie del patíbulo, narra lo que le sucedió en la prisión. Fue escrito en 167 hojas de papel higiénico que le suministró uno de sus carceleros, que también se descargó de sacar el escrito de la cárcel hoja por hoja. El relato es poderoso. Mientras lo torturan y van narrando los golpes y heridas que acumula, los dientes que pierde, él imagina lo que en ese mismo momento sucede en la ciudad. El hombre que reparte el pan, el padre que lleva al niño a la escuela, los novios que se besan bajo un farol, sin percatarse de que el breve parpadeo del alumbrado eléctrico es la descarga de la picana eléctrica que le están aplicando a él. Nada de lo que está sucediendo detiene el mundo, piensa. La vida continúa, lo hermoso y el horror conviven. Yo diría, sin embargo, que para cada persona que ha leído ese reportaje de Julius Fusio, traducido a más de 90 idiomas, el mundo se ha detenido. Las palabras pueden tener ese efecto. Las imágenes pueden tener ese efecto. Es breve, quizás, pero contundente. No en balde el poder teme el oficio de reportar la realidad y a sus oficiantes. La semana pasada, la foto de un niño de tres años sobre la arena circuló por las pantallas de millones de personas alrededor del planeta y transformó la percepción sobre la dimensión trágica de una crisis que lleva años y meses agravándose y chocando contra argumentos y contra argumentos. Hubo diarios que optaron por no publicar la foto haciéndolas del avestruz. Todos los días hay cosas que no se dicen. Imágenes que el poder, la indiferencia o los intereses económicos y políticos no toleran o temen. Imágenes como la del niño que invalida el argumento de que la realidad se ha vuelto tan compleja que no es posible llegar a un acuerdo sobre cómo interpretarla. Ciertamente que ideas que se creían salvadoras han resultado fallidas y doctrinas cuestionadas han resultado más tozudas y capaces de generar consensos duraderos. Pero la foto del niño hizo trizas la idea de que se ha vuelto muy difícil distinguir el bien del mal y que todo depende del prisma con que las cosas se miren. Periodistas y escritores hoy en día se encuentran ante el desafío de este dilema. ¿Cómo lograr que sobreviva la libertad de información sin que el temor y las presiones la fuercen a mediatizarse? ¿Debe la libertad de pensar, decir y denunciar, someterse a las demandas que intentan obligarla a silencios impuestos por la violencia o la política? ¿Cómo contrarrestar las fuerzas del mercado que quieren convertir la información y el ejercicio intelectual en entretenimiento y en vehículo para el consumismo o para la propaganda partidaria? Hemos llamado a este foro de debate Libertad bajo cianza para poner sobre la mesa en esta discusión el desafío contemporáneo de creadores e informadores que están siendo presionados de mil y una maneras a trivializar y frivolizar su oficio callarse o autocensurarse para conservar ya no digamos espacios de libertad o su empleo sino también su vida los ratings de los medios el número de libros vendidos y no la calidad o la veracidad de lo que se reporta o se escribe se está convirtiendo en la medida de valor y en el fiel de la balanza los poderes políticos y económicos han encontrado en la adquisición de los medios y el control de la información y en la masificación de la mediocridad y la frivolidad una nueva forma de censura que no vacila en acallar la difusión de las ideas que interroguen la versión de la realidad que se nos quiere imponer como el mejor de los mundos posibles pero es también esta la era de las redes sociales de los blogs de la comunicación alternativa la internet provee a los ciudadanos con el potencial de informarse de fuentes diversas la democratización lleva consigo el reto de saber a quien o no se le asigna credibilidad en la competencia de espacio y menú de opciones en línea la pregunta es si el ciberespacio debilita o refuerza la transmisión de ideas o promueve la superficialidad y en última instancia la muerte de los medios tradicionales y hasta del periodismo profesional en el caso de los inscriptores las facilidades de autopublicarse que retos implican he querido delinear algunos de los asuntos que trataremos en este foro para ahora ceder la palabra a los invitados extraordinarios que hemos convocado no es usual por estas tierras contar con participantes tan diversos y de experiencias tan diferentes en el debate de este tema ven y esperan que escucharlos aporte a expandir las ideas que tenemos al respecto cada uno de ellos hará una intervención de 10 minutos luego haremos una ronda de comentarios entre los panelistas y finalmente abriremos la discusión al público antes de presentar a los integrantes de la mesa que ya nos presentó Víctor me hizo el favor de hacerlo antes quiero agradecer en nombre del PEN internacional a nuestros patrocinadores el Instituto Goethe de Alemania y la Fundación Violeta Barrio de Chamorro sin cuya contribución este foro no sería posible y quiero felicitar muy especialmente a un hombre que ha sido inspiración y ejemplo de periodismo responsable e inclaudicable en Nicaragua y cuyo programa esta semana está cumpliendo 15 años de existir desafiando innumerables obstáculos felicitaciones a Carlos Fernando Chamorro y a todo su equipo para terminar les pido a todos que apaguen los celulares y ahora vamos Carmen si querés empezar gracias por la invitación gracias a todas y a todos por estar aquí y no estar en el fútbol que se ve que es difícil competir una tarde como esta para perder la atención del público felicidades me sumo a este aniversario de esta semana y el trabajo de Carlos Fernando Chamorro y agradezco al Instituto Goethe al Lupo Pena a la organización en Nicaragua a Yuconda y a todos los que han hecho posible este encuentro en donde de lo que se trata efectivamente es de intercambiar ideas de reforzar los elementos fundamentales de pensamiento de reflexión y de ejercicio crítico sobre temas tan importantes como la libertad de expresión hace rato tuvimos oportunidad de estar junto con Carlos Fernando en un encuentro muy interesante donde surgieron temas que delinean básicamente estas grandes preocupaciones acerca de la vulnerabilidad de la tarea periodística de todo aquello que pone en riesgo la tarea de los periodistas en países como los nuestros y desde luego caemos muy rápidamente en cuenta que los factores más graves e importantes que atentan contra la tarea de los periodistas tienen que ver directamente con situaciones que están establecidas en regiones enteras de países que han sido cortados por el crimen organizado y por una ruptura de fronteras entre gobiernos autoridades y estructuras criminales cuando una localidad cuando una población cuando un lugar está atrapado en esa dinámica en donde el Estado no existe o es sustituido por otro tipo de poderes fuera de la propia institucionalidad es que la tarea periodística se convierte en un asunto de muy alto riesgo los índices que mencionó Yoconda hace un momento de muertes de periodistas recientemente registrados en el mundo en Nicaragua en el caso de México tiene una muy triste y lamentable contribución este país en donde vivo tiene una lista de periodistas asesinados y un grado de impunidad prácticamente total eso nos habla de un colapso de un sistema de justicia que no es capaz siquiera ya no de prevenir que sería lo ideal sino de procesar y sancionar a aquellos que asesinan o desaparecen a periodistas cuando un país tiene regiones y zonas amplias relacionadas con el tema de la violencia y el crimen organizado la tarea periodística prácticamente se hace imposible y ahí están casos en donde los periodistas que pretendieron contarle a la gente algo relacionado con estos temas pues desaparecen del mapa y eso es el retrato más crudo más grave de las cosas que en este momento del mundo atentan contra el periodismo hay otros factores que desde luego se ponen a la mesa que de otra manera afectan la posibilidad de expresarse libremente y de desarrollar tareas periodísticas hablábamos hace rato también sobre los diseños legales que tienen nuestros países en lugares en donde la concentración de medios es muy grande y eso no favorece desde luego la competencia y el ejercicio también de la tarea periodística un país como México tiene un sistema duopólico muy poderoso y no es una buena noticia que en pocas manos esté un bien preciado para la democracia como el espectro radioeléctrico que debe de ser amplio plural diverso generar contenidos ricos que favorezcan el desarrollo crítico de la sociedad y lamentablemente lo que tenemos son pocas manos que acceden al control de los espacios dominantes en la radio y particularmente en la televisión y la generación de contenidos no es la mejor que podría tener un país precisamente porque está atrapada en una lógica duopólica esas realidades de concentración o hiperconcentración en nuestros países son factores estructurales que no han ayudado a destrabar los topes precisamente para crecer libertad de expresión y generar mejores contenidos y hay también un conjunto de cosas que tienen que ver también con el desarrollo democrático de nuestros países que va junto con pegado como decimos en México una sociedad que no accede a contenidos críticos contenidos valiosos contenidos que le permitan nutrirse de información de cultura de debate crítico es una población que tiene pocas herramientas para desarrollarse precisamente como ciudadano o ciudadana el poder el alcance la penetración que pueden tener los medios electrónicos en particular en una sociedad es fundamental la calidad de los contenidos lo que los medios electrónicos damos o no damos a las audiencias es un factor fundamental para medir la calidad de las democracias para medir la calidad de como somos ciudadanos imaginar espacios de radio y televisión en donde la cultura la información las investigaciones periodísticas el divertimento también todo lo que significa la posibilidad de tener una comunicación de alta calidad hacen de un país una cosa u otra y cuando vemos que la alta concentración genera contenidos que frivolizan que banalizan que achatan el ejercicio crítico que ocultan informaciones relevantes que apuestan me decían hace rato en buena medida en países como los nuestros por la nota roja como información dominante en lugar de otros espacios para otro tipo de informaciones es que podemos explicar nunca justificar pero explicar por qué una sociedad es más o menos democrática el ingrediente información cultura contenidos para una sociedad es vital por eso hay que preguntarnos una y mil veces lo que hacemos y lo que no hacemos como medios de comunicación a favor precisamente de esa cultura democrática y un foro como este nos lleva nos invita a decirnos eso a decirnos el nivel de compromiso que debemos adquirir como sociedad como periodistas como medios de comunicación frente al tema de los contenidos ante una sociedad que desde luego tiene derechos tiene derecho a saber tiene derecho a estar informada tiene derecho a acceder a informaciones y contenidos de alta calidad ¿de qué estamos hablando? si vemos que hay una homogenización en buena medida en programas de entretenimiento barato si se ve con mucha claridad que buena parte de la población de nuestros países tiene como único espacio como única fuente de información a la televisión y si la televisión no ofrece los contenidos de calidad necesarios entonces nos damos cuenta que la mayor parte de la población abreva de contenidos de muy escaso valor ¿qué significa eso para las democracias? un empobrecimiento un envilecimiento una tara cultural que se va instalando entre nosotros por eso es tan importante discutir en manos de quién están las concesiones y la responsabilidad que tienen los hombres y las mujeres a quienes se les entrega en administración un bien que es de todos nosotros la responsabilidad de los sistemas de concesión en nuestros países es un tema que debemos debatir lo que se hace y lo que no se hace por parte de los concesionarios es muy importante no son los dueños de la opinión pública tampoco son los dueños del espacio radioeléctrico y tienen responsabilidades de primer nivel ese debate tenemos que dar ese debate sobre el tipo de mecánica y el tipo de operación que se puede desarrollar en países como los nuestros donde bueno la sociedad tiene que elevar sus niveles de exigencia frente a los periodistas frente a los concesionarios y frente a sí misma así que bueno tengo aquí estas ideas generales donde el tema de la violencia el tema de las estructuras legales los regímenes de concesión y demás asuntos son obligados para discutirse en foros como este cuyo propósito compartimos todos los que estamos aquí sentados son muy importantes debemos hablar en voz alta de lo que nos preocupa debemos reafirmar las ideas principales que abonen precisamente a la libertad de expresión y bueno pues simplemente sumarnos con estas ideas y reflexiones a esto que se promueve desde un foro como este bueno ahora le vamos a pedir a profesor Josef Haslinger el presidente de PEN Alemania que hable sobre su perspectiva sobre la libertad de expresión muchas gracias thank you Joconda thank you for the invitation to make Caracol very excited to be here and thank us to Goethe Institute for making this possible it is often said anyone prevents anyone prevents them from writing what they want for all intents and purposes this is the fundamental idea of authorship having written something means that's a part of you ego writes proclaims himself writing is confessing either directly or indirectly through the stories a writer tells or by how he formulates what he says muchas veces se ha dicho y se dice que la literatura necesita libertad uno podría dudar de eso después de todo los escritores pueden crear grandes obras bajo las dictaduras además los autores que quieren ser tomados en serio no dejarán que nadie les impida escribir lo que quieren escribir para todos los fines esto es una idea fundamental de ser escritor haber escrito algo significa que es parte de uno el que escribe se proclama escribir es confesar sea esto directamente o indirectamente a través de las historias el escritor cuenta o por la manera como formula como narra lo que cuenta el autor es un persona que puede transformar sus ideas y ideas en lenguaje y preservar la leyenda es un persona que puede se ver los symbols de lenguaje y convertir them en ideas sin haber que encuentren el autor en persona entonces writing y reading magical act transform imagination ideas into symbols and symbols ideas and imagination if there are endeavors of censorship it does not exist because the writer has some kind of subversive power by himself it exists because of this magical act that turns the readers into accomplices of the writer el autor es una persona capaz de transformar sus pensamientos e ideas al lenguaje preservándolos de esta manera el lector por su parte es una persona capaz de comprender los símbolos del lenguaje y reconvertirlos a ideas sin la necesidad de encontrar al autor personalmente así que los actos de escribir y leer son actos mágicos transforman la imaginación y las ideas a símbolos y los símbolos a ideas e imaginación los intentos de censura no existen porque el escritor tuviera acaso un poder subversivo sui generis por mérito propio existen por este acto mágico que convierte al lector en cómplices del escritor cada autor thinks de el autor se presenta la autor es un autor es puede ser un des 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 compréhension de los lectores para otro es también preocupa sobre las consecuencias que se enfrenta por lo que ha escrito hay grandes diferencias entre países en este regard en Alemania por ejemplo no autor sería indicted por agitación contra nacionalismo podría ser indicted si deniera las víctimas del nacionalismo en Turki en la otra es still risco escribir sobre el murder de Armenians cada autor piensa en cómo el libro que está en proceso de escribir podría ser recibido para algunos autores podría ser un asunto inofensivo en relación al entendimiento a la comprensión de los lectores para otros puede darse además la preocupación sobre las consecuencias que podrían enfrentar por lo que han escrito en relación a esto hay grandes diferencias entre los países en Alemania por ejemplo ningún autor enfrentaría consecuencias legales penales por arrengar en contra del nacionalismo alemán pero sí podría ser procesado si niega las víctimas del nacionalismo alemán en Turquía por el otro lado y por contrario sigue siendo riesgoso escribir sobre el minocidio de los Armenios un Uno no puede preguntar a nadie a ser un héroe, pero uno puede preguntar a todos los que disfruten la libertad de expresión a defender sus principales y a apoyar a persecutor a los carros. En el rango de los 144 mundiales PENCENTERs, uno no puede preguntar que los miembros se han obligado a hacer eso. Se han obligado a oponer cualquier forma de supresión de libertad de expresión en el país y la comunidad a la cual se pertenecen, así como en todo el mundo, donde sea posible. No se le puede exigir a nadie que se convierta en héroe. Sin embargo, se le puede esperar a cualquiera que goza de libertad de expresión, que defienda sus principios y que apoya a sus colegas perseguidos. Entre los 144 centros del PENCENTERs a nivel mundial, esto no solo se puede esperar, los miembros incluso se han comprometido a hacerlo. Se han comprometido, y cito, a oponerse a cualquier forma de represión de la libertad de expresión en el país y la comunidad a los que pertenecen, como también a nivel mundial, donde quiera que sea posible. An autoritaria society cannot prevent anyone from writing what he wants, but it can interfere with the free dissemination of his writing. Because the various online publishing choices are difficult to control, censorship measures in the classical sense are increasingly hard to enforce. But the powers that be have ways around that. If they cannot prevent publication, then they investigate the IP addresses of computers, notebooks and mobiles and make the authors disappear instead of the publication. This puts the writers of novels in the same boat as journalists and bloggers. Una sociedad autoritaria no puede impedir a nadie que escriba lo que quiera, pero puede interferir en la difusión libre de sus textos. Como las distintas opciones digitales de publicar son difíciles a controlar, las medidas de censura en su sentido clásico son cada vez más complicadas a llevar a cabo. Pero los poderes que así quieran tienen sus maneras de realizar sus objetivos. Si no pueden impedir la publicación, investigan las direcciones IP de las computadoras, laptops y celulares y hacen desaparecer a los autores en vez de sus publicaciones. Eso pone a los escritores de novelas en el mismo barco con periodistas y blogueros. It is certainly no accident that China, North Korea, Vietnam and Turkey have lately been jailing more and more bloggers. So authors who haven't published any books and whose names never have appeared at the end of a newspaper article. People whose publication activities are restricted solely to the Internet. They are even easier to pray for the states than authors who have made a name for themselves internationally with their books. Because a well-known name also affords a certain degree of protection. Ciertamente no es ninguna casualidad que en países como China, Corea del Norte, Vietnam o Turquía últimamente se han encarcelado más y más blogueros. Es decir, autores que no han publicado libros y cuyos nombres nunca han salido impresos al final de un artículo del periódico gente cuyas actividades publicistas se han limitado estrictamente al Internet. Son incluso una presa más fácil para las autoridades del Estado que los autores que se han hecho conocer internacionalmente con sus libros ya que un nombre conocido también facilita un cierto grado de protección. An alarming new development is that countries which have always presented themselves as guarantors of freedom and of expression are now the ones who control the entire world of digital media through sophisticated surveillance techniques. As Edward Snowden revealed two years ago they have developed a surveillance capability which all of the world's previous dictators could only dream of. Even if the effects of this mass surveillance haven't become noticeable to most people yet they are the beginning of a change in the cultural climate in which new forms of intimidation and self-censorship are coming our way. The human right to privacy is at risk. If this trend is allowed to continue unembedded then it will mean that everything someone says or writes privately will be recorded and available for any sort of blackmail. It is only a question of who has access to the data and what interests this data can be used to pursue. An alarmist new development is that some countries that had always been presented as guardian of the freedom of expression now have become become the ones that control the digital world entero through techniques sofisticated vigilance. As Edward Snowden revealed hace a couple of years they have developed a capacity of vigilance with which dictators could only dream of. Even though the effects of this massive vigilance can not be noticed by the majority of people are the beginning of a change in the climate culture in which new forms of intimidation and self-censorship are coming to us. The human right to privacy is in risk. If this trend is allowed to continue, without being controlled, means that everything that one person says or writes privately can be recorded and used to any kind of extortion or torture. This only would be a matter of who has access to the data and for what interests can be taken by the data. Si las personas se perseguen por sus ideas y se ponen en paz, entonces los derechos humanos están claramente supresados. Pero también se supresen si las personas están bajo constante surveillance. El derecho humana a la libertad de expresión es un requerimiento fundamental para una sociedad libre. Pero ¿puedes realmente sentirse libre si puedes decir lo que quieras while at the same time everything you say and write in private, what you eat and drink, what books you read, what music you listen to and what films you watch is monitored? Freedom and the right to a protected sphere of intimacy and privacy belong together. Otherwise the world becomes a large prison and we become dependent on the goodwill and liberality of those who are monitoring this prison at any given time. Si se les persigue y encarcela a las personas por sus ideas, los derechos humanos claramente están siendo suprimidas. Pero también son suprimidas si las personas están sometidas a una vigilancia constante. El derecho humano a la libertad de expresión es un requerimiento fundamental para una sociedad libre. Pero ¿se puede sentir uno realmente libre si puede decir oficialmente todo lo que quiere mientras todo lo que dice y escribe en privado, lo que come y bebe, los libros que lee, la música que escucha y las películas que ve están siendo monitoreados? La libertad y el derecho a una esfera protegida de intimidad y privacidad van de la mano. Si no, el mundo se convertiría en una cárcel inmensa y nosotros todos empezamos a depender de la buena voluntad y liberalidad de los que monitorean esta cárcel en cualquier momento dado. By nature, every person is protected by two types of skin. One skin is visible to all. If it is violated, you suffer and bleed. Everyone can easily understand that the inviolability of the human body is a fundamental human right and the such must be protected. And there are in fact many laws and organizations responsible for protecting the human body. But people also have a second invisible skin. This is the skin that protects our soul, our feelings, our thoughts, and our inner personality. This skin also has a right to inviolability. Por naturaleza, cada persona es protegida por dos tipos de piel. Una de ellas es visible para todos. Si es violada, la persona sufre y sangra. Todo el mundo entiende con facilidad que la integridad del cuerpo humano es un derecho humano fundamental y tiene que ser protegido como tal. Y de hecho, hay muchas leyes y organizaciones responsables de proteger el cuerpo humano. Pero las personas tienen una segunda piel que es invisible. Es la piel que protege nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y nuestra personalidad interior. Esa piel también tiene un derecho a la integridad, a no ser violada. Massive Williams intentan pierce nuestro segundo esquema y observar y expulsar nuestro cuerpo. Por otro lado, gobiernos y corporaciones colecten traces que las personas dejaron detrás de la Internet y las redes digitales y filtraron los según los específicos criterios. Probabilidad calculaciones, comportamiento, perfiles y simulaciones complementan la actual persona. No solo en los ojos de los otros, sino también en tu propia mente. La vigilancia masiva intenta perforar esta segunda piel, desviar y exponer nuestra médula. Gobiernos y corporaciones recojan las huellas que la gente deja en la Internet y las redes digitales y las filtran bajo ciertos criterios. Cálculos de probabilidad, perfiles de conducta y simulaciones de computadora reemplazan a la persona real. No solamente en los ojos de los demás, sino también en la propia mente. Uno cae en la trampa de su propio perfil digital. Empieza porque uno compra cosas que nunca había pensado comprar y termina porque se le arresta a uno antes de haber cometido un crimen. Más surveillación es un preemptivo golpe contra la libertad. Y es siempre ha sido entendido como en dictatorias. ¿Por qué sería esto de alguna diferencia en las sociedades democráticos? Más surveillación promociona un clima de self-censión y miedo. No solo para un escritor, sino para cada persona. Surveillance corrupta la independencia de la pensión. Más surveillación pone presión en ti para seguir el mainstream. La vigilancia masiva es un ataque preventivo contra la libertad y siempre se ha considerado como tal en las dictaduras. ¿Por qué va a ser diferente en las sociedades democráticas? La vigilancia masiva promueve un clima de autocensura y miedo. No solo para el escritor, sino para todas las personas. La vigilancia corrompe la independencia de la manera de pensar, presiona para que se siga el mainstream, la corriente principal. Literatura, como los fundadores de la penaltia han visto después de las batallas de la guerra, se han creado, debería promocionar un mundo libre de personas. Un mundo donde el trono se establece no por intereses nacionales y ideologías, sino por las derechos de los derechos de los derechos humanos. La literatura, así lo vieron los fundamentos, fundadores del Pent Club, cuando el cumulo de los campos de batalla de la primera guerra mundial se hubo levantado, debe promover un mundo de seres humanos libres, un mundo en donde el trono no se define por intereses nacionales e ideologías, sino por los derechos de ciudadanos libres, por derechos humanos. Estamos muy lejos de un mundo así. Yo estoy convencido que la literatura sigue teniendo el poder de alentar a los seres humanos a tomar su suerte en sus propias manos. El acto mágico de escribir y leer demuestra que el mundo no es un sistema estático, inamovible, sino que puede ser representado, negociado, interpretado y cambiado. El poder de literatura, so feared by rulers que siempre han desarrollado estrategias para mantener los writers compliados, por deslatering y apoyarlos, o por el peligro de censuración. Este poder de literatura, tiene su origen en el hecho de que la literatura de la literatura demostra el uso de la libertad. Como para no otro tipo de arte, no hay otra receta para la buena literatura, pero hay una determinada precondición que puede ser adresada. La literatura necesita una mente dedicada a usar la lengua independiente de los templos prescribidos y balance. Necesita una mente con la obsesión de mantener un sentido de libertad. El poder de la literatura, tan temido por los gobernantes que siempre han desarrollado estrategias para mantener a los escritores y la docilidad, o por medio de la disonja y el apoyo, o por la amenaza de la censura, ese poder proverbial de la literatura tiene su origen en el hecho que la escritura literaria demuestra el ejercicio de la libertad. Como para ningún género del arte, tampoco hay una receta para la buena literatura, pero hay una cierta precondición que puede ser afirmada. La literatura requiere de una mente dedicada a usar el lenguaje independientemente de modelos y patrones prescritos. Requiere de una mente obsesionada por mantener en alto un sentido de libertad. Gracias. 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 Señalan las fallas en el debido proceso por parte de los organismos involucrados en la persecución del delito. Se están enfrentando a un clima muy agresivo por parte del público. Las acusaciones de ser antipatriotas y colaboradores o encubridores de los bandilleros contra los periodistas se encuentran en los comentarios, se encuentran en los comentarios debajo de las crónicas y reportajes publicados en los medios electrónicos, escritos a menudo por personas que se escudan en el anonimato y profieren amenazas directas contra la vida de algunos periodistas. Numerosos organismos de observación internacional coinciden en decir que desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, en El Salvador existe mucho respeto a la libertad de expresión comparativamente con muchos países de América Latina. Esta afirmación, sin embargo, requiere de algunos matices. Algunos estudiosos de los fenómenos comunicacionales en mi país sostienen que los periodistas salvadoreños caminan sobre una cuerda floja que a un lado tiene la violencia y al otro lado tiene la polarización política. La violencia, como he dicho, constituye una fuente de presión muy importante para los periodistas, no sólo para quienes tienen mayor coraje en la investigación de temas espinosos, como dije antes, sino también para aquellos que se limitan a informar sobre los hechos que ocurren a diario. Los casos de periodistas que en el ejercicio de su labor son interceptados por pandilleros que exigen que se borren las imágenes captadas al interior de los barrios o que reciben llamados en donde se les pide que no muestren imágenes tomadas de ruedas de reos, entre otras cosas, están ocurriendo cada vez más. La autocensura adopta formas de sobrevivencia dramáticas dentro del gremio periodista. Pero estas presiones vienen también por el lado de la polarización política que vive el país. Muchos observadores concluyen que en El Salvador sigue prevaleciendo una mentalidad de guerra fría. Es verdad que en términos políticos el país está viviendo un periodo excepcional. Las elecciones desde 1992 son esencialmente libres. La guerrilla convertida en partido político está muy representada en la Asamblea. Gobierna en decenas de alcaldías, entre ellas la capital. En 2009 y 2014 la exguerrilla ha ganado elecciones muy reñidas, pero sus opositores han respetado los resultados. Hasta ahora, sin embargo, pese a la existencia de acuerdos y a la creación de comisiones de todo tipo, entre estos dos partidos sigue primando la desconfianza y viven ensarzados en una lucha permanente por destruir a su adversario. Es curioso, el diagnóstico que hacen APA fuerza sobre los problemas que aquejan al país suele ser muy coincidente, pero hasta ahora han sido incapaces de trabajar juntos para sacar al país de una crisis en la que se combina la inseguridad, la falta de crecimiento económico con la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad. Este cóctel mortífero, del que mucha gente no quiere oír hablar porque suena a justificación de los pandilleros, ha roto el tejido social que la guerra civil de diez años dejó maltrecho. Por eso, la desigualdad domina el espectro de la vida del país y la desigualdad, como sabemos, y como lo saben los economistas y como lo saben los empresarios más lúcidos, es un veneno. Crea divisiones sociales y produce brechas de oportunidades, lo que empuja a la gente a alargarse, incluida gente muy preparada, la que tampoco es buena para el país. Pero sobre todo es un veneno para la cohesión social. Las sociedades, con mucha desigualdad como la salvadoreña, pueden ser formal y legalmente un solo país, pero en realidad están tan divididas que no pueden funcionar ni existir como sociedades. La prensa juega un papel importante en este proceso. Cuando en nombre de la libertad de expresión en realidad se defienden intereses de grupos económicos, las sociedades pierden. Un informe del año 2013 del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que en El Salvador los editores de periódicos y directores de radio ocasionalmente desalentaron a los periodistas a informar sobre temas que los propietarios o editores podrían no ver favorablemente. A su vez, algunos sectores empresariales muy poderosos adversan la distribución del espectro radioeléctrico para la creación de radios comunitarias asegurando que una normativa de este tipo representa un freno a la libre empresa. A su vez, el gobierno, acusado por la insolvencia económica, la inseguridad, la falta de inversiones y lo que denomina campañas permanentes de desprestigio y desestabilización, muestra especial sensibilidad hacia temas como la seguridad, la corrupción y la rendición de cuentas, entre otros. Cosas curiosas, por una parte, en un hecho sin precedentes, la presidenta de la Asamblea Legislativa, de la presidencia de la FMLN, consiguió que los partidos políticos revelaran los nombres y salarios de los asesores legislativos poniendo en evidencia el uso clientelista que se hace de los recursos públicos, pero por otra, el Instituto de Acceso a la Información, creado por el gobierno de turno, se obstina en mantener en secreto la información sobre viajes y gastos publicitarios de la presidencia de la República. Este conjunto de realidades convierte en el ejercicio del periodismo en un campo minado. Es decir, es justo decir, que no podemos hablar ni en El Salvador ni en ninguna parte del mundo del periodismo como un fenómeno único. Las políticas editoriales en algunos medios influyentes generan presiones poco visibles que derivan en la silenciosa autocensura. Estoy seguro que esto también le asocura a profesionales que trabajan en los medios de prensa y comunicaciones del mismo gobierno. Por respuesta, la figura de libertad bajo fianza, como lleva el título de este encuentro, resulta una metáfora cruel que se ajusta a la vivencia del ejercicio de la libertad de expresión en sociedades marcadas por la violencia y la polarización ideológica. Como ocurre en otras épocas, el periodista, el mensajero, no tiene solo el desafío de enfrentar a los poderes interesados en silenciarlo, sino también el de indagar, escribir y exponer las miserias de una sociedad desigual, racista y profundamente machista, sumergida en una cadena de venganzas que parece no tener fin. Permítame repetir las palabras de Orwell. Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere escuchar. Permítame concluir con una sentencia que es el mensaje que quisiera dejar a todos ustedes. La crisis de violencia, sin embargo, le está ofreciendo al país una oportunidad urgente de buscar la reconciliación. Sin reconciliación, según encuentro sincero, no hay posibilidad de triunfar contra la violencia. Muchas gracias. 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 En El Salvador tenemos un sistema donde funciona políticamente, pero tenemos otro aspecto de la descomposición social que afecta, que afecta el ejercicio del periodismo, que afecta, bueno, lo supuesto en la vida. Carlos Fernando, ¿querés comentar sobre, o sea, cómo se pone esa función entre el desarrollo político, el desarrollo económico y la parte de la libertad de prensa? Me gustaría comentar sobre nuestra realidad, lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo lo resumiría con un solo concepto. Hay muchas sombras y unas pocas luces. Esas pocas luces son potentes, pero estamos dominados por un panorama sombrío. La libertad de expresión, entendemos todos, creo, no es patrimonio de los periodistas ni de los escritores, sino que es responsabilidad de todos los ciudadanos, incluso está tutelada con un derecho constitucional. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que en Nicaragua el periodismo independiente, el periodismo crítico, es una especie en extinción, que se puede contar con los dedos de las manos. Podríamos estar de acuerdo si es con una mano o con dos manos. Pero nos pasa de los dedos de las manos si salimos de Managua y empezamos a sumar los ejemplos que hay. En un estado de total regresión autoritaria, donde no hay ninguna clase de contrapeso autónomo como al poder del Estado, partido, familia. Esos pocos medios y periodistas, junto con un cuñado de organizaciones y voces de la sociedad civil, representan la primera, o mejor dicho, la última línea de defensa de la libertad. Y en medio de todas las dificultades y los problemas que se derivan de la polarización, se está haciendo en Nicaragua periodismo de primer nivel que le da prestigio al país y está logrando un importante reconocimiento internacional. Sin embargo, considero que en nuestra sociedad, entre los ciudadanos, entre los actores económicos y la misma clase política, no existe plena conciencia del valor.